hola que tal hoy quiero hacer otro video en castellano y responder una pregunta que me hizo xbornstabornx hace una semana mas o menos y quiere saber sobre la pronunciacion en argentina de palabras que se escriben con y que quiero decir con elie es decir con ll o con y bueno porque se dio cuenta que era diferente que en el resto del mundo hispanohablante efectivamente es diferente y esto entra de una serie esto esta dentro de una serie de rasgos que caracterizan al llamado español rioplatense donde se habla el llamado español rioplatense déjenme mostrarles aquí hay un mapa voy a mover esto la ventanita que me muestra lo que ustedes estan viendo y les voy a mostrar el mapa este que tengo acá este mapa es un mapa de argentina si ustedes ven toda esta zona amarilla es el lugar donde se habla el español rioplatense es decir en la zona del rio de la plata propiamente dicha en parte del litoral en la pampa y en toda la patagonia se habla el llamado español rioplatense llamado asi por porque se habla en la zona del rio de la plata también se habla en uruguay bueno veamos a ver algunos rasgos del español rioplatense rasgos fonéticos fonológicos como suena el español rioplatense comparado con el con el castizo con el de norte y centro de España bueno la primera diferencia es una diferencia que se extiende a toda latinoamérica es el ceseo nosotros hablamos con nosotros igualamos los sonidos de las palabras que se escriben con z con s y con c antes de e e i por ejemplo un español diría siria diría cielo y diría zapato un hablante español rioplatense diría silla cielo zapato eso es lo que se llama el ceseo hay otros rasgos fonéticos o fonológicos que se pueden considerar por ejemplo la aspiración de la s en ciertas posiciones por ejemplo nosotros aspiramos la s antes de consonantes implosivas por ejemplo decimos estar esperar escuerzo etc además nuestra s es diferente nuestra s como la de andalucía como la de las partes de andalucía que se sean no las partes que se sean como la nosotros tenemos la s como la de partes de andalucía y canarias es una s laminal ella con el con la mitad de la lengua con la parte media de la lengua sobre el paladar o más bien en casi el paladar un poco más atrás en en el centro norte de españa se se pronuncia una s apical con la punta de la lengua sobre los alveolos delante de los alveolos del paladar y nosotros decimos s entonces nosotros decimos salir una persona de castilla diría salir es una diferencia bastante notoria pero yo quisiera hablar ahora del yeísmo arreglado que nos caracteriza esta persona a la que me hizo la pregunta dijo las palabras que se escriben con doble l o con elie como orgulloso y llamo se pronuncian con un sonido muy sibilante y quiere saber si es por influencia extranjera por el italiano o por brasil etc en realidad no es por influencia extranjera es una es un un desarrollo propio y no me voy a poner a hablar ahora de de procesos fonéticos fonológicos eso lo puedo hacer más tarde ahora simplemente quisiera describir cómo funciona esto en muchas zonas de hispanoamérica existe lo que se llama el yeísmo que significa el yeísmo en muchas zonas del centro norte de españa todavía se distingue entre el entre el sonido de las palabras escritas con elie ll y las palabras escritas con y por ejemplo se dice lluvia lluvia y se dice yo yo en muchas zonas de hispanoamérica existe lo que se llama el yeísmo que significa esto que estos dos sonidos se unifican en uno generalmente y por ejemplo en méxico se dice lluvia yo pero en la zona del río de la plata existe lo que se llama el yeísmo reglado que significa esto que nosotros tenemos yeísmo es decir que pronunciamos un solo sonido pero además lo pronunciamos con una con un sonido palatal fricativo sonoro como es este sonido este sonido es el sonido de el inglés en la palabra pleasure j nosotros decimos lluvia yo lluvia llueve yo pero que pasa hay un nuevo desarrollo y esto viene pasando en la zona del rioplatense desde hace unos años ya harán ya 40 o 50 años de esto este sonido se ha ensordecido entonces que pasa con una fricativa palatal sonora cuando se convierte en una fricativa palatal sorda se convierte en el sonido del italiano por ejemplo ashugamano o del inglés passion sh entonces mucha gente hoy día en la zona rioplatense no habla ya con la ye sino con la ye dice lluvia llueve yo es una cuestión generacional y que marca clase y además es regional por ejemplo en rosario se dicen las dos pronunciaciones pero es más común la ye el sonido sonoro acá en buenos aires ya se está volviendo mucho más común la ye sobre todo entre las personas que tienen 40 años o menos de 40 años yo todavía hablo con la ye porque mis padres son de rosario y yo siempre aprendí a hablar así así que bueno esta es una pequeña descripción del yeísmo reglado de los porteños y las zonas en las que se habla el castellano rioplatense así que seguramente en el futuro seguiré hablando de esto ahora me voy a comer mi sopa de arroz que se está enfriando hasta la próxima